Buenos días, doctor David. Buenos días, Good Money. Le debo el programa a ustedes en la mano, doctor David. ¿Qué tal, pastor? Mucho gusto. Muy buenos días desde Bogotá, Colombia. Quiero darle más cordial bienvenida en esta oportunidad por ser dama. Sonia Waters desde Yerushalayim. Shalom, ubraham. Shalom a todos. Bendiciones. Amén. Qué gusto, pastor Champán. ¿Cómo está? ¿Todo bien? No, yo estoy como, dicen como una gallina con cuatro alas, porque este programa de hoy va a estar bendecido. Amén, amén, pastor. Bueno, sin más ni más, pastor, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro hermano, al doctor y rabino Baruch Korman, Baruch Habá. Baruch. Hola, hola. 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 Y está esperando escucharnos. Es un privilegio para nosotros, doctor Korman, tenerlo en nuestro programa, porque de un tiempo esta parte Radio Alma ha permitido que nosotros como Yehudim, Mishijim, podamos transmitir esa fe en nuestro Mashiach Yeshua al mundo entero. Y el mundo evangélico siente alegría cada vez que ve a un judío testificar su fe. Gracias. Gracias. Baruch Habá, Baruch Habá, Baruch Habá, Baruch. Y me he que veis, arco y le echo todo, y v'anishim, shemit blueta bruja me ashamayim. Ayudeh ha ashaqashalanu. Él está muy contento de estar con nosotros y espera que todo salga muy bien. Y gracias a Dios que nos hemos juntado todos. Amén. Pastor Baruch, Dr. Baruch, quisiera consultarle en principio. Cuéntenos, por favor, cómo fue su vida, su conversión, dónde nació. Cuéntenos de usted, por favor, para que toda Latinoamérica quiere conocer más acerca de la obra de Yeshua en su vida. Pastor Baruch, nos queremos saber la primera pregunta. ¿Cómo te ha creído? ¿Qué hiciste? ¿Y todas las cosas de tu vida? Por favor. No puedo decir todas las cosas de su vida, pero un poco de la hora. Él no puede decirnos todo, pero un poquito de esto sí. Por favor. Primero que nada, él tiene 56 años. Él nació en Chicago, en los Estados Unidos. La familia de él son judíos religiosos. Entonces, él estuvo en Chicago con su familia hasta que se casó. Y después que se casó, se fue para Miami, hace 34 años atrás. Antes de que él se casó, cuando él estuvo en la universidad. Entonces, él vino a la fe dos años antes de conocer a su mujer. Conoció a su mujer, conoció a su mujer en la universidad. Muy rápidamente se enamoraron uno del otro y se casaron. Como él vino a la fe, es una pregunta muy, es muy simple, verdaderamente. Pero lo principal es que Dios tocó su corazón. Tienen tres hijos y ellos vinieron a Israel hace 20 años atrás. Bueno. 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 me recuerda que allá está enterrado mi bisabuelo en el cementerio judío y mi tatarabuela en el cementerio judío de Chicago entonces el damat se va los abuelos de David están enterrados en Chicago hebreo, hebreo se me confundieron las lenguas sabá shalom sabá shalom David es en la ciudad de Chicago en el lugar de Chicago en las ciudades de Chicago de los ciudadanos tengo la duda de conocer este lugar tengo la duda de ir a Chicago wow él quiere conocer Chicago él quiere ir a allá yo no me pregunto llegar a Chicago ahora es una ciudad loco cacto va la gente gamaf shalagit makom quizá me sukan le yudim achaf él está diciendo que es un poquito peligroso ir a Chicago en este momento para el pueblo judío o sea que él no te no te aconseja que te vayas para Chicago en este momento mejor voy para Israel bien video asomere yoterto bimani olej laaretz como animamash mamlitz laalot leartz ko yudí vea shem shu yaseedze besof avako am Israel shayhu yegi leikan bezradashem bekarof ya él está diciendo que todo el pueblo de Israel tiene que volver a la tierra prometida en estos años que es vital que el pueblo de Israel vuelva a Israel ya yo tengo una pregunta y perdone por favor rabino como usted hizo aliyah siendo un predicador tan conocido como la hizo o shohel baruch echa te asiste aliyah im kol kach makirim otcha kol kach atai yudua shetha mishiki azulay kishalita em lo yadu ma kara bamesh chanaknu haino be miami kwando el estu en miami ishti vani enaknu mamash haino betok kakila yudit sham ellos severamente estuvieron dentro de la comunidad judía en miami muy envueltos en esa comunidad perdón no está saliendo el programa pastor no está saliendo el programa lo hice un segundito el rach ni así es vayapo me están diciendo que no está saliendo el programa que está en música y es música canire ella no hay música pastor está saliendo el programa el programa está en el aire está en el aire sí música está no el programa está en el aire ¿por dónde está saliendo pastor? por facebook por facebook por youtube está en el aire bueno qué pena perdón perdón y ahora sí es que pastor discúpenme por facebook por youtube me confunden hombre el programa está en el aire qué pena pastor disculpe shliha rabi shliha shumbaya por favor cerciórense quiero pedir por favor cerciórense antes de mandar una mala información por favor no confunda adelante ok disculpenos por favor shaleam shih david continúa si le consultaba al rabino cómo hizo la lía siendo tan conocido nos estaba explicando eso perdone por favor que lo he interrumpido entonces el rabino dijo que él estaba muy envuelto en la comunidad de miami en la sociedad judía de miami por eso ya maot baruch maot ejas italia esrim lefne esrim shana lechet bezman zey afa afa hat lo shao oti legebe ha imuna shili mipane shi kol yom le shaharit mentha ve arvit hayti bebet kineset orthodoxy lecheng rovan eshim kiblu otim amash tov lecheng lo hayu baruch hashem bayot kade la sot et alia la arts ok ok hace 20 años atrás cuando él estaba en miami él se iba a la sinagoga tres veces cada día tres veces cada día ahora y nadie le preguntó si creía en yeshua o no creía en yeshua él estaba parte de la comunidad judía en en miami o sea que no tuvo ningún problema de hacer alia hamatzav akshav kade la lot la arts im mishu ma amin hamatzav mamash shone ve me od kash le el she manegim shil ki lot mish yot ke mat bilt y pshari es muy difícil para aquellos que son creyentes en yeshua y son líderes en las diferentes iglesias que hacer alia es casi imposible porque es muy difícil porque ellos entienden mucho de esto y pueden encontrar a la persona sin ningún problema en el internet no ya baruj wow en otro es que arreglaba todos los papeles para poder venir a israel iba a la misma congregación que él iba en miami y él lo veía todos los sábados o sea que en dos días él tenía ya todos los papeles arreglados para poder subir a venir a israel sí un milagro muy grande que pasó verdaderamente y pudieron hacer al día va a tener que orar por mí para que me la den a mí díselo David amara si en verdad si me puedes ir a trabajar a él y él no se puede hacer al día pero tú sabes que él sabe que él ya se sabe que él ya duro muy difícil a él, ya hay años que él quiere que no le damos a él y no le damos a él, ya es muy difícil pero en el final de la Ah, toda rabá, ese yofi. Sí, David, él dice que ellos tienen gente que está orando 24 horas al día para aquellos que quieren hacer alía y van a poner tu nombre adentro, así que van a orar por ti. Ok, perfecto, perfecto. Lo primero es que... Como yo dije, Yeshua es la vida de él, es la vida. Todo lo que es él es la vida de Yeshua, ¿ok? Eso primero. Y lo segundo, él vino a la fe solamente leyendo las escrituras. Nadie le dijo qué es lo que él tenía que hacer para venir a la fe. O sea, Dios se reveló con las escrituras solamente. Sí, rabí. No, 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 no. Lo primero de escuchar. Lo primero de escuchar. Entonces, él no sabía nada, solamente leyendo las escrituras él se dio cuenta que el salvador es Yeshua, el Goel, el Redentor, y de esa manera él le preguntó a Dios cómo ser salvo. Le preguntó a Yeshua cómo ser salvo. Entonces, cómo él trae la fe al pueblo judío es solamente leyendo las escrituras. Cuando ellos leen las escrituras tienen preguntas y cuando ellos tienen esas preguntas, entonces ellos pueden responder con Yeshua, por supuesto. De esa manera muchos, muchos del pueblo judío vienen a la fe. Amado Rabino, el otro día nosotros hicimos un estudio con Sonia en este programa sobre Yesayahu 53. Y vimos cómo ese capítulo del Tanaj no es estudiado en nuestras sinagogas. Y nosotros lo hemos presentado en un programa anterior a la luz del Talmud, de los Targumim, Midrashim, los dichos Moshe Ben Maimon, Nachmanides. Y demostramos que Isaías 53 es una profecía mesiánica, la cual era leída en los siglos antiguos en nuestra sinagoga. Y les decíamos al final de este programa, personalmente lo que yo viví como judío, yo mismo le pregunté al Eterno quién es el Mesías. Y usted hizo la misma pregunta que tenemos que hacernos todos, preguntarle al Eterno quién es el Mesías. Los rabinos nos pueden decir cualquier cosa, los mortales dicen cualquier cosa, pero el Eterno nunca miente. Amén. 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 Ok, entonces Rashi está diciendo dos cosas. Uno, lo que nosotros leímos, que está refiriéndose a Israel, pero en la Gemara, cuando él está hablando de Isaías 53, está hablando que es el Mesías. Se contradice. O sea que Rashi tiene los dos, los dos, en su entendimiento. ¿Qué? Como que lo contradice Rashi. Él escribió un artículo, un artículo creo que se llama en español, en el cual el título de ese artículo es, ¿Cuándo Rashi no está de acuerdo con Rashi? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Rashi está diciendo que es Israel? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los dos, en lo que uno Rashi dice y el otro Rashi dice. O sea, es el mismo Rashi, pero está diciendo dos cosas diferentes. Porque ellos, aquellos que escribieron que Rashi dijo que era Israel, no es Rashi el que está escribiendo. Pero cuando él está en la Acmará y está escribiendo en la Acmará, es el verdadero Rashi que está escribiendo. O sea, cuando dijeron Israel, era otra persona que escribió que Rashi dijo, pero no es la verdad. Ok, todas. Permítame decir esto. Nosotros los judíos siempre nos basamos en los comentarios de Rashi, el más grande exégeta. Si usted no sabe de quién estamos hablando, le recomendamos ver nuestro programa anterior sobre Isaías 53, que es el capítulo más polémico del judaísmo en la Tanaj. Y Rashi forma parte de todos nuestros estudios y comentarios. Rashi es el rabino al cual más casos se le hace en las sinagogas. Sus comentarios están plasmados prácticamente en todas las Torah y todos los comentarios al Tanaj y al Talmud. Y como dice el rabino, este capítulo puso de cabeza al mismo Rashi en contradicción. Eso traduce, Mercosur. Sí. Okey, lo que David dijo es que realmente Rashi es un uno de los que se le hacen mucho más sobre el Tanaj y todo el ámbito. para mí es un honor tener a un rabino en este programa pastor créame es la primera vez que yo he visto públicamente un rabino bien, barucho a nosotros muy agradecidos que nos hicimos y es realmente un rabino es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande estaré conmigo a ustedes, para decirle a gente, ¿qué es lo que Dios quiere? ¡Gracias! Y él cree que nosotros estamos en los últimos días de esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Amén. Rabino, yo lo vengo escuchando a usted desde hace meses atrás y créame, su ministerio ha traído mucha bendición y conocimiento para mi vida. No sabe el honor que es para mí, Baruja, Baruja Taona, Eloheinu, 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 Aboteinu, que me permite tenerlo usted en este programa, porque yo he aprendido mucho de usted en sus conferencias. Y me ha sorprendido muchas veces, yo he visto cómo usted se dirige al pueblo evangélico con claridad, con profundidad, trayendo tanto conocimiento al pueblo evangélico cristiano. Pero eso era lo que yo quería también consultarle, usted se me adelantó, y qué bueno que lo haya hecho, es cómo usted está trabajando con los jaredín, con los ortodoxos, ultraortodoxos, con la comunidad judía dentro del mismo Israel. Porque yo entiendo que usted tiene a cargo una sinagoga mesiánica en Ashdod. Ok, entonces, David se sienta al leimón de los jaredín, con la comunidad judía, con los jaredín, con el tipo de jaredín, y él quería saber cómo se sienten, cómo se sienten, cómo se sienten con los problemas, cómo se sienten con Dios. ¿Cuáles son las cenas de esto? Sí. Ok. Entonces él va a la sinagoga, él atiende la sinagoga todo el tiempo y va y le pregunta a los rabinos una pregunta. Entonces él abre la Biblia y le dice, perdónenme, ¿me pueden responder esto? O sea, fíjense que el pueblo judío nosotros siempre hacemos preguntas y respondemos preguntas con otras preguntas. Eso es parte de nuestra tradición. ¿Quién? Toda. ¿Quién? ¡Wow! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! En esa manera, él entra en una conversación muy detallada, muy específica con los rabinos y de esa manera él puede hablar de Yeshua y explicar de Yeshua con las escrituras. O sea, esto, estas preguntas le abren la puerta para poder él desarrollar las cosas que tiene que desarrollar. Y él generalmente pregunta cosas conectadas con la escritura específica. Se tiene que leer. Fíjense que nosotros tenemos que leer la Torah durante el año. Sí, tenemos todas las semanas escrituras que tenemos que leer. Y él generalmente pregunta preguntas con respecto a lo que se está leyendo en ese momento, con respecto a las festividades que se están haciendo en ese momento. O sea, no preguntas así sin sentido, sino preguntas bíblicas específicas en el tiempo en el cual él está. ¡Gracias! 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 Que siempre hay otro que está escuchando y él se viene a hablar con él, ¿sí? Y se la pasan hablando una hora, dos horas del tema. Entonces, esto verdaderamente Dios le abre la puerta para poder llegar a la comunidad judía. ¡Guau! Rabino, hay algo que en mi corazón ha tenido mucha fuerza en los últimos meses de mi vida. Ver a nuestro pueblo que tiene un concepto tan dispar sobre el Mesías. Cada judío tiene su propio concepto de Mashiach. No hay una uniformidad de criterios. Bien decimos nosotros los judíos que donde hay dos judíos existen cinco opiniones. Ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Es una burla, pero cierta. Hoy en día el concepto de Mashiach en el judaísmo ha cambiado tanto que, por ejemplo, algunos dicen que todo judío tiene potencial de ser el Mesías en cada generación. Y ahora comparamos con los antiguos escritos de los rabinos del primer y del segundo siglo antes de Mashiach y post-Mashiach y el concepto ha cambiado totalmente. Mashiach ben Yosef prácticamente ha sido descartado de la teología judía. El Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, ya no es predicado, ya no es ni siquiera concebido como una idea teológica. Ha sido desechado en el judaísmo. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad como judíos de llegar a nuestro pueblo. Por eso es este programa. De judío para judíos. Con todo el respeto de los demás. Amén. Porque, desgraciadamente, ya la gente ya no entiende que es Mashiach. Los rabinos han pintado otro Mesías. Muy lejano a aquel que el Tanaj nos enseña. Sonia. Wow. Gloria a Dios. Ok. Es un poco largo, lo siento, pero... Él se habla y habla y habla y habla y habla y habla y no se continúa. Es muy difícil de intercambiarlo. Sí, yo quiero decirte. Dabar, 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 dabar. Ok. 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 Con muchas oraciones. Yo le quiero dar un ejemplo de cómo traer la fe al pueblo judío. Vamos a ir al libro de Génesis. Le quiero dar un ejemplo en el libro de Génesis. Y vamos a leer solamente una porción. Es capítulo 48, versículo 16. O sea que solamente vamos a leer el versículo 16. Nosotros todos sabemos que Yeshua llamó a sus discípulos el mismo. Sí. Entonces él llamó a sus discípulos, Yeshua llamó a sus discípulos, a sus dos discípulos dos veces. Y ellos, estos discípulos tienen que ir atrás de Yeshua, seguir a Yeshua, y él los va a hacer pescadores de hombres. Dos veces nos dicen que los discípulos dejaron todo y se fueron atrás de Yeshua. Y cómo puede ser, la pregunta es esta, ¿cómo puede ser que ellos abandonaron todo para seguirlo a Yeshua? ¿Qué es lo que les llamó la atención tanto? Y la respuesta está en Génesis 48, versículo 16. De acuerdo a la interpretación judía de esto, de Hazal, sí, de judía, de este versículo en particular, está hablando de la bendición mesiánica. Esto es una bendición mesiánica. Y en este versículo en particular, vemos que Jacob quiere bendecir a los hijos de José, a los dos hijos de José. Y aquí vemos, así como en el Nuevo Testamento, y así como aquí en el Libro de Génesis, estamos viendo que son dos hermanos que Dios está bendiciendo. Y aquí está hablando de aquel que nos liberta, aquel que nos da freedom. ¿Cómo se dice? Libertad. Libertad. Libertad, libertad, gracias. Y aquí nosotros estamos hablando de un ángel especial, no es un ángel con alas, sino un mensajero de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Que tiene una bendición en particular. ¿Quién? Y este ángel, que yo creo que es el ángel de la presencia de Dios, nos libera a nosotros de todo mal. ¡Gloria a Dios! De rak Hashem, beno shel Elohim, Mashiach tzitkenu, rak hu yeholda azot, et ha devarzeh. Solamente él puede hacer una cosa así, liberarnos de todo mal. Y dice a la continuación. Y dice que este libertador bendice a estos jóvenes. Y este libertador que es el Mesías, ha bendecido a estos hermanos que son en el nombre de él, en el nombre de Abraham Isaac. Y cuando nosotros estamos leyendo que están los padres de la fe en el judaísmo, Abraham Isaac y Jacob, o lo que nosotros estamos pensando, es la bendición del Dios mismo. ¡Gloria a Dios! La gente, Mashiach me odnot mañen, hamila haba, be pasuk shalano. Y lo que es muy interesante es la próxima palabra en este versículo. Yo no he visto ninguna traducción que ha traducido correctamente la próxima palabra. ¿Ahora qué les voy a decir? Hamila ha azot katuvkan ve yitgu. Y la próxima palabra que él quiere decir con respecto a esto, y ellos van a ser pescadores. Pescadores, de pescado, viene de la palabra, ellos van a ser pescadores. Fíjense, estos son dos hermanos que van a ser pescadores. ¡Gloria a ser pescadores. Los caracteres, los tambien y asesoran a él. ¡Gloria a ser pescadores que van a ser pescadores del Señor! ¡Gloria a ser pescadores, más algo sobre la mente de la maldika que van a ser pescadores. ¡Gloria a ser pescadores. ¿Qué es lo que Moisés está tratando de decir cuando él escribió esto? Que el pueblo de Israel va a ser como pescados que van a estar en todo este mundo. Entonces, es la invitación del Mesías a los dos hermanos a traer al pueblo judío al reino de los cielos cuando ellos pasan a ser pescadores. O sea que hay una conexión entre el libro de Génesis que no fue traducida los pescadores, los dos hermanos, los pescadores con el Nuevo Testamento. Glorio a Dios. Pero cuando los discípulos escucharon a Yeshua decir que ellos van a ser los pescadores de los hombres, inmediatamente los discípulos sabían exactamente lo que él se estaba refiriendo porque está conectado con la bendición que Jacobo le da a los dos hermanos. Que ellos van a pescar a los pescados, que los van a traer al reino de los cielos. Glorio a Dios. La pescadores de los pescadores son muy fuertes, que los van a traer al reino de los cielos. Esta escritura es muy famosa entre todos los ultraortodoxos, los haridín. Y tienen esta bendición a los chicos arriba de las camas de sus hijos. Por eso es tan famosa. Entonces, por supuesto, los discípulos también la hubieran conocido. Rabino, lo impresionante de que este Malaj Elohim, este ángel de Jehová, ángel de Dios que aparece en las escrituras, es Yeshua Sarjapanim en el Mahzor de Yom Kippur y en el Mahzor de Rosh Hashanah. Es Metatron y los rabinos lo saben. El Mahzor lo llama Yeshua Sarjapanim. Yeshua Sarjapanim. El ángel del rostro del Señor. ¿Quiere decir algo al rabino? ¿Qué otra pregunta tenemos para el rabino? Quiero hacer otra introducción acá. Rabino Baruch, usted es un escatólogo brillante. Yo he escuchado sus enseñanzas sobre profecías bíblicas sobre el final de los tiempos y no quiero desaprovechar esta oportunidad de su conocimiento. Quiero plantear lo que está pasando en este final de los tiempos. ¿Cómo ve usted la restauración del Medinat Israel, del Estado de Israel a partir de 1948 y su relación con las profecías bíblicas? Él quiere saber cómo se entiende la cruz de Israel a la cruz de Israel a la cruz de Israel. Esto está en muchas profecías en la Biblia. Que Dios prometió al pueblo de Israel que iba a retornar a la tierra prometida por miles de años. Esto ya ha sido una promesa que Dios lo ha hecho. Y creo que se está yendo a una escritura específica. En el libro de Jermías, capítulo 30, Jermías, capítulo 30, podemos verlo. ¿Ve tú en el versículo 7? está escrito Wow Angustia de Yaacov Nosotros vemos dos cosas en este versículo Que Dios da sufrimiento al pueblo de Israel por dos razones Una de las razones es para que el pueblo tenga una motivación para volver a la tierra prometida Nosotros vemos hasta hoy en día Inclusive con el problema del corona Que la gente está viniendo de Europa Y de Francia Por la situación con el antisemitismo en Europa Que ha crecido tanto Que el pueblo de Israel se está escapando de Europa Y está viniendo a Israel Y también la segunda razón por la cual el pueblo de Israel está volviendo a la tierra prometida La segunda razón por estos problemas que el pueblo de Israel tiene Con estas persecuciones Es que ellos tienen que orar a Dios Para que los salve De la situación en la cual están Y es muy importante Dos versículos más de aquí De Germías 30 En el versículo 8 dice así Y en aquel día dice Jehová de los ejércitos En aquel día dice Jehová de los ejércitos Yo quebraré su yugo en tu cuello Y romperé tus conyudas Y extranjeros no lo verán más imponer en servidumbre Y esclavizar a los extranjeros Que lo que está diciendo aquí Es que Israel tiene todos estos problemas Para retornar a Dios Para que den su vida a Dios Y que ellos no adoren más a ídolos extranjeros Aquí se está refiriendo a los ídolos de los extranjeros Y después de todos estos problemas terribles Dice en el capítulo siguiente Y dice así Y si no O sea, después de todos estos problemas Y después de todas estas persecuciones Y que vuelven al Dios de Israel Dice así Sino que servirán a Jehová su Dios Y a David, su rey Que se está hablando verdaderamente De el hijo de David De Meshiach Sí A quien yo les levantaré O sea, verdaderamente Retornan al Dios Retornan a la tierra Retornan al Dios de Israel Y retornan al Meshiach De Israel Entonces, ¿qué es lo que es importante En este específico lugar? Versículo HaShem Shukhu Machzir et Amo Am Israel La Arach Lo beglau She'anakmos Sadiqim Ad Rabah Kadei Levíotanu Le'imunah Beglau Hu Sadiq Beglau HaTokhnit Shiloh Habrit Shiloh Lo beglau Magilanu Et Zot Beglau Hu El Mele Rachamim Lo que es importante En esta escritura Es que Dios Nos está trayendo A la tierra prometida No porque nosotros Seamos mejor Que ninguna otra persona No porque nosotros Seamos justos Más que otra persona Sino para sus Propósitos Para sus planes Que es Traer al pueblo de Israel A la fe En Yeshua Rabino Esta es una confirmación De lo que yo Como predicador De profecías bíblicas También enseñé En Latinoamérica Que la restauración Del pueblo judío Va en dos etapas De acuerdo al valle De los huesos secos Primero es una restauración Física Los huesos salen De las tumbas El pueblo judío Emerge De entre las naciones Donde ya estábamos Casi muertos Acabados Después de la Shoah El holocausto Y luego que regresa El pueblo judío Al Eretz Israel A la tierra de Israel Viene la restauración Espiritual Esta restauración Que tenemos que entender Los judíos La vida No está en Israel La vida está en Hashem Y para llegar a Hashem Tenemos que volver a David Nuestro Mashiach Y aclaro el término Porque existe un David celestial El cual es el Mashiach Y el David terrenal Que es el que gobernó Israel Por eso dice Volverán a David David es el Mashiach El Mashiach de los cielos Simplemente aclaro Eso en la teología judía Ok Mashiach David Medaver Zeshe Ulimet Be'avar Al Ezekiel 37 El Valle de los Huesos Secos Y el Mashiach de los Huesos Secos Y el Valle de los Huesos Secos Y el Mashiach de los Huesos Secos en un modo rúhano. Entonces hay dos partes de la nuboahua y es muy importante que el Señor envía, todo el mundo a Israel, a la Ereza hace el país y luego nos da a la vida una vida rúhana. Yo me aseguro que es realmente la planificación que, por lo que nos llevará a nosotros aquí debido a la situación Él está completamente de acuerdo, David, y dijo que esto es verdaderamente el programa de Dios para su pueblo. ¿No? Primeramente, restaurarlo físicamente, ¿y por qué? Por la situación, por las persecuciones, por todo lo que está pasando, ¿ok? Pero eventualmente el propósito de Dios de traer a su pueblo de vuelta a la tierra prometida es verdaderamente para que ellos conozcan la fe, para que ellos conozcan a su Redentor, a su Mesías. Claro. Rabino, otra pregunta que tengo en el corazón y quiero planteársela, ¿cómo ve usted los acuerdos de paz que Israel viene firmando con los Ismailim, con los hijos de Ismael, los árabes? Y es más, en estos días Marruecos ha hecho la paz con Israel y este fin de semana, el sábado, concretamente fue anunciado el acuerdo entre Israel y Bután, un reino que está cerca al Nepal, en el Himalaya. Es un país independiente, tal vez ustedes no conozcan, existe el reino de Bután e Israel acaba de firmar la paz con ellos. ¿Cómo usted mira este proceso de paz con nuestros vecinos? ¿Cómo usted mira este proceso de paz? ¿Cómo usted mira este proceso de paz? ¿Cómo usted mira este proceso de paz? Ok, perfecto. Lo que está diciendo es que la razón que tenemos todos estos países árabes que se están uniendo a Israel es porque le tienen miedo a Irán. Yo ya estaba diciendo esto también muchas veces. Le tienen miedo a Irán y que lo que quieren hacer, quieren unirse a Israel y también a los Estados Unidos para tener protección porque Irán se está comportando muy mal en todo el Mediterráneo, en todo el Medio Oriente. ¿Quién? Rabi. 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 Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que hay muchas profecías con respecto a Irán, y que Irán realmente se ha hecho un poder en el Medio Oriente, y él quiere mostrarnos algo que está escrito en el libro de Daniel, Daniel 8, ¿quién? Daniel 8, Daniel 7. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice en Daniel 8? Daniel 8 dice que Irán quiere ser un imperio, un imperio que quiere controlar verdaderamente todo el mundo. Daniel 8 nos está diciendo que Irán no va a poder hacer esto, o sea, esto no le va a ir bien a Irán, ¿sí? Pero nosotros queremos saber también de las escrituras por qué, por qué Irán no va a poder hacer esto. Ok. Él dice que en Daniel 8 también nos está diciendo que Irán está muy fuerte, pero hay otro imperio que es mucho más fuerte. Y esta imperio que está hablando de, está refiriéndose a Grecia. Ah, ok. Entonces, fíjense que en nuestro tiempo, cuando nosotros decimos Irán, significa Grecia, pero en el tiempo de Daniel, pero en el tiempo de Daniel se estaba refiriendo a toda Europa. O sea, que este imperio europeo va a ser mucho más fuerte que el Irán. Ah, entonces, él dice que es muy importante entender que el anticristo va a venir de Europa. Sí, pero sobre la pregunta sobre la pregunta, yo le pregunto sobre la Europa, pero hasta aquí la Europa y la Revolución del Barrio y otros lugares no verán el problema como se necesita de la Irán. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Los Estados Unidos y los países árabes y el sur de América no entienden, no entienden qué peligro Irán es, porque no están aquí, ¿sí? Sí, nosotros sí sabemos el increíble, el peligro que nosotros estamos en teniendo a Irán tan cerca. Sí. Rabino, ¿tiene que complementar algo más? Pregúntale si tiene que complementar algo más. No, 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 está bien. Rabino, ¿qué papel profético usted le atribuye a Bibi, a Benjamín Netanyahu? ¿Cómo lo ve usted sabiendo que es el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel, incluso más que David Ben Gurion? ¿Qué papel profético tiene Netanyahu en el tiempo final de la historia? ¿Por qué Dios lo pone y nadie lo puede sacar? Y no es que yo desee que lo saquen, por si acaso, yo quisiera que se quede. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de Netanyahu? Sí. Ok. Ok. Dos o tres años atrás, cuando tuvieron los ataques terroristas en Europa, Netanyahu se fue a Europa, le dijo a ellos, ustedes tienen que volver a Israel. O sea, él entiende las profecías bíblicas con respecto a Israel. Y él le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen que volver a la tierra prometida. Eso lo dijo en Francia, los judíos franceses. Sí, señor. Sí, señor. Ya. Vamos. Y otro cosa, yo estoy muy feliz que, Sonia, tú sabes esto, que todo semana que los enemigos de la tierra, que ellos hacen un movimiento en Rusia, porque hay más y más enemigos de la tierra, y también de la tierra, que ellos hacen un movimiento en Rusia. Sí, él está muy contento que Netanyahu tiene el coraje de ir y atacar las bases militares de Irán en Siria y atacar todo esto porque está protegiendo, está haciendo un trabajo tremendo para proteger al Estado de Israel. O sea, increíble el papel que realmente Netanyahu está haciendo en proteger a Israel. Y fíjense que ayer tuvimos en el diario, en el Jerusalem Post, que el Estado de Israel este año 2020 destruyó más de 500 lugares de bases militares, armamentos y todo lo que sea para proteger al Estado de Israel que estaban todos en Suria, en Siria, ya, que todo de Irán, que veramente que tenían todo eso en Irán, de Irán en Siria. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, él ha sido verdaderamente, Netanyahu ha sido verdaderamente una bendición para Israel en muchas diferentes maneras, pero él tiene en estos momentos demasiados problemas con los políticos aquí en Israel, con problemas en la corte de Israel que se están fijando qué es lo que hizo y qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, y muchas amenazas a la vida de él también. Y él piensa que hay un cambio en el camino, que eventualmente Netanyahu se va a tener que ir. Mishpat Akharon, letzareinu Arav, Netanyahu, huu chiloni, veen b'emet, emunah, be devar Hashem, vemeod atzuvli, shuhu amar, shuhu mochan, la hakim, medinat falestinit, po' b'eret Israel. Chet gadol. Ok. Él piensa que Netanyahu es secular, que no es verdaderamente religioso, y que hace poco ha dicho que él quiere levantar un país palestino al lado de Israel, y para él es muy triste escuchar una cosa así, porque él no quiere que un país palestino esté al lado de Israel. No es bíblico. Rabino, yo le comento de manera familiar y personal. Teodor Herzl fue familia de mi abuelo. Mi abuelo era judío húngaro. Teodor Herzl fue primo de mi abuelito. Y a nosotros en familia, en casa, siempre se nos enseñó a amar a Israel, como tu ministerio se llama, a Javad Israel, amar a Israel. Be'aftah Israel. Eso es una cosa que mi padre y mi abuelo nos enseñaron a nosotros. Y aunque nacimos en Sudamérica, siempre nuestro corazón estuvo en Israel. Cuando Teodor Herzl, padre del sionismo, esboza la fundación de un Estado para el pueblo judío, jamás se le hubiera pasado por la cabeza crear un Estado palestino coexistente con el Estado judío. Jamás se le hubiera ocurrido. Eso es de lo más difícil de entender y asimilar en el final de los tiempos, por todo lo que se está viviendo, Rabí. Para mí me duele. Créame, comparto su opinión. Sí. Bueno, creo que su familia, David, es el Teodoro Herzl, que es el avión de la zona de aquí, en el país. Y realmente le metió a toda la familia a la isla y a la isla y a la isla. Y creo que el Teodoro Herzl no decidió establecer un país palestino en la isla, y no era la creación de la isla, y es muy triste que los políticos dicen que quieren establecer un país palestino en la isla. Para mí, crear un Estado palestino coexistente al judío es como comer cerdo en Yom Kippur. Para mí, crear un Estado palestino coexistente a los judíos es como comer cerdo en Yom Kippur. Yom Kippur. Ok, entonces, él puede ver, esto es por supuesto que está completamente de acuerdo con lo que David está diciendo. Y uno puede ver la profecía en Obadia con respecto a los últimos días, en el cual dice que hay una conexión entre los palestinos y los edomitas. Que verdaderamente hay una conexión entre los palestinos y los edomitas. Los edomitas, Amélek, acuérdense que estuvimos hablando de esto, sí, que odian al pueblo de Israel. Realmente es ese edom. Sí, sí. Ok, entonces, podemos ver en el libro de Obadia que las zonas las cuales el mundo quiere dar a los palestinos verdaderamente es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que estar asentado en ese lugar, no es para los palestinos, ¿sí? O sea que el mundo político se está yendo para otro lado de lo que verdaderamente las escrituras nos están diciendo, de acuerdo a la profecía de Obadia. Y además, no solo en los palestinos, no solo en los palestinos, sino también en lo que nos llamamos Jordán hoy. También en el que nos llamamos Jordán hoy, también en la profecía de los judíos a ir allí, antes de la profecía de Dios, que se va a ir a la vez. ¡Guau! Hay una reflexión increíble. Él dice que no solamente que el pueblo de Israel tiene que estar aquí, de este lado, del este del río Jordán, sino tenemos que estar en lo que hoy llamamos Jordania. Eso también pertenece al pueblo de Israel y antes de que venga el Yeshua a esta tierra, eso tiene que estar en nuestras manos. ¡Guau! Ok. Es maravillosa la profecía bíblica, definitivamente. Rabino, yo no me quiero abstraer de preguntarle algo. A la luz de las profecías bíblicas, y lo repito, usted es un predicador de profecías bíblicas brillante, brillante. Definitivamente yo reconozco quién es usted y lo que enseño. Lo valoro mucho. Rabino, ¿cómo ve usted esta pandemia del coronavirus? Más allá de que hubiera sido creada en un laboratorio por obra del hombre, o sea un juicio divino, Yeshua dijo que vendrían pestes. No dijo de dónde. Podría ser del hombre o del mismo Dios. Pero esta plaga del coronavirus, ¿cómo la ve usted en el cumplimiento profético del fin de estos tiempos? Ok, entonces, ¿cómo se pregunta, ¿cómo se ve la pandemia que tenemos ahora, con el coronavirus, con el coronavirus, con el hombre, 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 ¿cómo se ve? Esto es muy contento de poder responder a esta pregunta porque es muy vital en este momento. Quiero decirlo esto con palabras fuertes, la coronavirus no viene de Dios. Si esto fuera de Dios, esto sería mucho más fuerte y todos sabrían que esto viene de Dios. Pero hay mucha importancia para el coronavirus. Pero de todas maneras, ¿hay mucho entendimiento con respecto al coronavirus? ¿Es que las empresas en el mundo, es que ellos, ellos, tienen que hacer esto para la muerte de ellos? Con respecto a cómo los países del mundo están utilizando este problema con el coronavirus para sus propósitos específicos de ellos. ¿Es que también hay muchas enfermedades en este mundo? Y, por supuesto, el anticristo y las naciones del mundo quieren utilizar esta pandemia para sus propios propósitos. Yo veo mucho miedo, incluso en los creyentes con respecto a esta pandemia. Sí, por supuesto. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que no tendríamos, como creyentes en Yeshua, no tendríamos que estar sentados en casa haciendo nada. Nosotros tenemos un llamado de Dios, tenemos un llamado de trabajar para Él, de hacer las cosas de Dios, de juntarnos juntos, de orar juntos, de celebrar el nombre de Dios juntos, de adorar a Dios, sí, y no puede ser que estemos todos encerrados en casa con miedo. La palabra en español es lo muy, pero en realidad es algo que se relaciona con los últimos días, pero solo en el comienzo, hay que tener más cosas, hay que tener más cosas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que esto es el principio de dolores. Principio de dolores, pero no realmente, no estamos todavía en la tribulación. Tiene que haber otras cosas que tienen que pasar, como por ejemplo terremotos e inundaciones. Y todo tipo de cosas que en Mateo 24, 25 nos está diciendo que tienen que pasar. O sea, que esto es solamente el principio de lo que se está viniendo. Estos son los primeros pasos que está preparando el mundo para el anticristo. Esto es lo que está diciendo. Gloria. Wow. Yes. Ok. Ulai, Aniamarti. Ulai. A lo mejor, a lo mejor estoy diciendo. A lo mejor. A lo mejor esto es lo que está pasando. Ok. Gama ni Koshavet Kafa. Gama ni Koshavet. lo que le estoy diciendo es que yo estoy totalmente de acuerdo con él que estar encerrado en la casa no haciendo nada es muy mal mentalmente, físicamente y nosotros estamos todos acá con miedos encerrados y no hacemos lo que tenemos que hacer con respecto al Mesías con respecto al trabajo que el Mesías nos ha dado a nosotros hacer ok, tough melt David sí, este tema realmente es importante, interesante lo que está pasando en el mundo de hoy otro punto que me parece vital es entender claramente que Irán volviendo al tema de Irán me parece importante profundizar en Jeremías capítulo 49 habla de una profecía sobre Elam y Elam es Persia o Irán y de acuerdo a esta profecía de Jeremías 49 describe que Irán será destruido muy pronto si usted me permite leer el pasaje en Jeremías capítulo 49 le dice un segundo un segundo déjame que lo traduzco ok ok, entonces él dice que Irán que en Jeremías 49 si usted quiere llegar a Jeremías 49 hay elam y elam también es Persia o Irán de acuerdo a Jeremías 49 ok, David ¿sabes? ¿sabes? es que 49 ¿qué? 35 45 45 35 Baruch ok ya perdón ok David ¿puedes leerlo? aquí que yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los esparciré a todos estos vientos y no habrá nación donde no vayan los fugitivos de Elam y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos desgracia y mi ira y enviaré espada de ellos en pos de ellos espada hasta que los acabe y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam de acuerdo a lo que yo entiendo Elam va a ser bombardeado pronto Ok Ok Elam de acuerdo a la historia de Israel como nos dice el Talmud lo que vivieron nuestros padres lo vivirán los hijos Eso dice el Talmud y lo entiendo claramente, que lo que vivieron nuestros ancestros en la época de la reina Esther se repite y que de acuerdo a esta profecía, Irán será víctima de su propia bomba, como Amán fue víctima de su propia orca. Wow. Ok. Entonces él dice, sí, espero que sí. Sí. Cuando dice el versículo que destruiré la parte principal de su fortaleza, su fortaleza es la bomba. Hablan porque tienen bombas y no, no hablarán nada. Y segundo lugar, dice yo quiebro el arco. Cuando usted quiebra el arco, la flecha cae contra usted mismo. El tiro por la culata. Ok. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Lo entiendo esto de lo que escribió, que dice la bomba nuclear es la fortaleza. No, lo entiendo. que Irán, que ella se ha llegado al final, la pregunta que la pregunta es, ¿cómo se llevó a Irán al final de ella? Y según lo que yo le digo, esa es la imperia del Señor el Mashiach, y después de que Irán, en general, el Mashiach, y después de que Irán al final de ella, el Mashiach, y después de que Irán al final de ella, por ejemplo, en el libro del Mashiach, y después de que Irán al final de ella, el Mashiach, y después de que Irán al final de ella, el Mashiach, y después de que Irán al final de ella, ok, entonces si él cree que Irán va a ser destruido, la pregunta de él es, ¿quién va a destruir Irán? ¿Quién va a ser el que va a destruir? Pero después de la destrucción de Irán, va a haber un tiempo terrible en la tierra, y él espera que nosotros no estemos aquí, para ese tiempo, terrible, que va a venir. Rabino, quiero continuar con este pasaje, me parece vital lo que usted está diciendo, y enseguida vamos a hablar de Gok y Magok, díselo así. Ja, ya, él no sostiene mucho lo que usted va a decir, y es muy preocupante, y él querrá hablar un poco al Gok y Magok. En el verso 38 de Jeremías 49, dice el Eterno, Yo pondré mi trono en Elam, destruiré a su rey y a su príncipe, a su melej. Ahora, si estás hablando demasiado, yo no te puedo traducir, papeles. Así que hacelo despacito, en pedacitos, para que yo pueda traduciértelo. Jeremías 49, dile que lea Jeremías 49, 38. Jeremías 49, 38, ¿dijiste? Sí, sí, 38. Ok, ok. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Pondré mi trono en Elam, destruiré al rey y al príncipe. Dios ama a los iraníes. Y cuando dice que pondrá su trono, entiendo yo que el Eterno le va a dar la oportunidad del arrepentimiento a esa nación. Y cuando dice que el Eterno le va a dar la voluntad del arrepentimiento a la Irán, eso significa que el Eterno le va a dar la confianza a ellos. Pero acabará con su ayatollah y con su rey, su presidente. Pero el Eterno le va a dar la voluntad de los que vienen frente a nosotros. Pero Irán llevará al mundo a la catástrofe. Pero Irán no es como el Eterno le va a dar la voluntad. Son los padres del terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con un Irán que en el final de los tiempos quiere exportar su fe terrorista, su ideología asesina? Entonces, ¿cómo vemos en Irán que hubo la voluntad de ellos, el terrorismo? Ellos creen en el Mahdi que pronto aparecerá. Su ideología asesina enseña que el Mahdi aparecerá en el final de los días, el Mesías musulmán. Según los iraníes, viene de entre ellos. Los ayatollahs enseñan que el Mahdi vendrá después de que Irán lleve al mundo a la guerra. Y ellos quieren cumplir esa profecía llevando al mundo a la guerra. Entonces, vemos a Irán empujando al mundo a la guerra de Gog y Magog, de la cual quisiera que usted nos explique. Entonces, nosotros vemos que Irán realmente me envía el mundo a la guerra de Gog y Magog. Y quiere que usted pueda explicar la guerra de la guerra de Gog y Magog. Oll 오른 el hecho de la guerra de Gog y Magog. Ollg que hay algunas dos colores diferentes diferentes. Lo que hayan aquí en la guerra de Gog y Magog. Desde la guerra de Gog y Magog. Ok, nosotros vemos que va a haber el fin de Irán, va a haber un fin a Irán de lo que ellos quieren hacer, pero nosotros vemos que de este imperio va a venir el anticristo también, o sea, en contra de Israel, sí. Pero en maggotábelt, ministro Miranda del Cheval de Israel que vino a Europa y también habrá un inf достижimiento creador del todo este lugar, incluido Iraén, pero sí quisieron ir a Irán para regresar a este lugar. ¡Guau!, adapté, ok. Ok, él está diciendo que el anticristo va a venir de Europa y que los que van a quedar de Irán se van a juntar con el anticristo de Europa y que lo que van a hacer, van a venir y tratar de conquistar Jerusalén. Esto es lo que ellos quieren hacer. Ok. Y nos dice específicamente en las escrituras que los soldados van a venir del norte a atacar a Israel. Esto en Gog y Magog. Sí. Los soldados van a irán, no me dijo que los soldados van a irán, no me dijo que los soldados van a irán, me dijo que los soldados van a irán. Entendí, entendí. Ok, entendí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irán se destruye. Queda un poco de personas en Irán. Estos iraníes se juntan con el anticristo en Europa y ellos van a venir a atacar a Israel, van a venir a Hazor, que es una zona aquí en Israel. Y después se van a Megiddo, que en la Biblia se escribe como Armageddon, Armageddon. Ok. Esto es Megiddo aquí en Israel. Ok. Gloria a Dios. Pero en este lugar, como nosotros hablamos de Israel, también hablamos de Israel también en el lugar de Jehová. No es de la Biblia, sino de la Biblia que le dio a la Biblia en Israel en el lugar de Jehová. Wow. Ok. Interesantísimo. Entonces, esta gente viene, ataca a Israel, están en Armageddon, en Megiddo, ok, aquí en este lugar. Y este valle, que es el valle de Jezren, nosotros lo conocemos como valle de Jezren, también está mencionado en las escrituras como el valle de Jehoshaphat, el valle del último juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a las naciones del mundo cuando estén aquí en Megiddo. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios va a juzgar a las naciones del mundo cuando estén aquí en Megiddo? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos las profecías bíblicas de los últimos tiempos, estamos viendo que el Mesías va a destruir a Edom. ¿Qué? Es decir, que el Mesías va a ser tres. Después de México, él llegó al雨 de Jehová. En Yemen. ¿Aguer de la Guardia y del Biblia? En Joan. Es decir, que el Mesías va a ser caltung. ¿Samech-gimeil es 53? Pues 63. Es decir, que el Mesías va a ser cútero de los últimos tiempos. O si retene. Si. Es decir, que el Mesías va a ser cútero de los tiempos. que esto está escrito en isaías 63 que el mesías va a dar el juicio a estas naciones en el valle de yosafat ok entonces él piensa que esta guerra de armagedón cuando él destruye a edón es la misma guerra de gog de la tierra magog entonces después de la destrucción de dom en el valle de josafat en almagedón va a venir la guerra de gog de la tierra magog y después viene yeshua que pone sus pies en el monte de los olivos entonces cuando yeshua pone sus pies en el monte de los olivos pasa el valle de cedron sube a la ciudad vieja entra por la puerta hermosa por la puerta oriental a la zona del templo y después de un y cuando cuando esto pase cuando yeshua empiece con su con su reino aquí en jerusalén los creyentes en yeshua vamos a volver con él y vamos a estar con él y vamos a reinar con él por eternidad eso es lo que dice gloria a dios amén rabino rabino de acuerdo a primera tesalonicenses 5 3 5 versículo 5 3 ok 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 Yo me acuerdo el pasillo. En fin de dudas, después de que el Señor se le hizo el águil, el águil, que es el imperio de Irán, todos sonidos, todos pensan que hayan seguro y también seguro. Pero después de que el Señor se le hizo el águil, Irán, el águil, que es el águil, que es el águil, el águil, que es el águil, que es el águil, que es el águil, que es el águil. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Él conoce este pasaje muy bien. Él dice que después que se destruye Irán, por el anticristo, él piensa que el anticristo va a ser el que va a destruir Irán, vamos a tener un tiempo muy corto, bueno, muy bueno, y después vamos a entrar en muchísimos problemas. Meot chashuv she katov be pasuk hazeh, achareh she koulam yegidu shalom ve bitachon, katov tan, she yiyu tzirei leida. Zé betzam. Ok, entonces, es muy importante que uno entienda que dice que después que cuando, después que nosotros dijimos hay paz y seguridad, cuando nosotros digamos hay paz y seguridad, ahí vienen los problemas. Gloria a Dios. Ya, que está conectado con el libro de Apocalipsis 6. Libro de Apocalipsis 6. Que está hablando de los sellos. Y es keshur me odnot ha duk ben srei leida ve kohadvrim she she mufiim ve perek vav perek sheish ve sefer ha hitgalut. Ok, entonces, hay una conexión muy importante entre los sellos del Apocalipsis en el capítulo 6 y las dolores de parto de la tierra. Sí, 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 sí. Que si yo no cuido esto. Ah, ok, tú te explicas. Te explicas, sí. Lo que es muy sencillo. Ketub shan, y todos saben que el hombre que llegó como ganas de la noche, pero el hombre que llegó no es para nosotros. El hombre que no llegó en ninguna forma de no, que llegó como ganas de la noche, realmente no. Ok, entonces dice en este versículo en particular que el Mesías va a venir como un ladrón en la noche, pero no a nosotros. A nosotros, de ninguna manera a nosotros. Él va a venir como ladrón en la noche a los otros, a los nadadores de la tierra, a los conversos, a los malvados, sí, pero no a nosotros. Gloria a Dios. ¿Puedes leer, David, el 4, versículo 4? Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ok, también. Entonces, aquellos que están en tinieblas los van a sorprender como ladrón. Están en pecado. Claro, a nosotros el Señor nos va a dar luz, a nosotros el Señor nos va a dar entendimiento. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Ken, Baruch. Gloria a Dios. Cuando Él viene por nosotros, Él viene por nosotros como Dios, como Rey, como nuestro Príncipe, como nuestro Salvador. Pero cuando Él viene para los otros, para los que están en ciegos, o para los que están en las tinieblas, es otra cosa. Él viene como lo de nosotros. Ok, entonces, muy importante que nosotros entendamos que el Señor nos va a sacar aquí antes de que la ira de Dios venga al mundo. El arrebatamiento. El arrebatamiento. Dos minutos. Ya. Pastor, yo no sé si usted tuviera alguna pregunta que hacerle al Rabino. Aproveche, por favor. Sí, hay muchas, pero yo se la mandé a la hermana Sonia, una que está oyendo, una judía americana, y yo le mandé la pregunta por WhatsApp a la hermana Sonia. Sí. Ok. Habla español, ¿eh? Americana. No habla español. Habla vishvet ha, se va mi cha por mi radio. Venir, shalot ha. Hay mucho. Hang on a minute. And it's thanks for those words. I'm very comfortable with Judaism. I'm very happy with the religious precept expressing my denomination at my temple. All are welcome to join in our service, Jew and non-Jew. I will never believe in a messianic religion. My denomination teaches performing good deeds in this world is the most desirable function of a human and all are equal. Ok. It's not a shame. It's what she said. Yes. It's very sad that anyone who thinks that it's possible to do a good job to fulfill a good job in the church is for us. There is a good job for us. But only on the right of the right and we read it from Avraham Avinu. Only on the right of the right of the right can fulfill a good job and to do a good job. Rakaidei imunah be Mashiach lo be be Enoshut. Ok. Él está explicando que es muy triste que gente piensa que puede hacer bien pero en realidad solamente por la fe uno puede hacer bien. Wow. Solamente con Yeshua uno puede hacer bien. No por uno mismo, no por como ser humano, sino con Yeshua. Es cuando uno verdaderamente hace bien. lo que esta señora está diciendo no es verdaderamente de judaísmo. ella tiene una idea muy mala de que lo que es judaísmo eso no está basado en judaísmo. Lo que si nosotros creemos es en la en lo que la Biblia dice en la en lo que la escritura nos está diciendo y no en hacer bien por por hacer bien sino hacer bien con Yeshua con el Mesías. gloria de Dios. Wow. Fantástico. Con el la Torah de Mosé. Perfecto. Pastor, usted tal vez una pregunta de sí propia. No, hermano David, creo que hemos conducido este programa de manera magistral. Me estoy contento, nos hicieron la pausa, pero la única lo único que me gustaría saber si el el Rabino va a seguir estando con usted con Sonia en otro programa porque hermano hay mucha mucha mucho pendiente. Mucho pendiente. Ok, entonces, él quiere decirte a ti otra vez, a venir a nosotros, a venir a hablar con nosotros, que es muy interesante, y es muy bueno que estés con nosotros, y muchas gracias por venir, y es un gran honor por nosotros. Realmente, gracias. Gracias a todos, y me alegro de hacer esto de nuevo, mientras que esto sea mejor para ustedes. Gracias a todos y nos vemos. Entonces, él dice que es un honor para él estar con nosotros, y que cuando lo queramos de vuelta con nosotros, él puede venir a hablar con nosotros. Sí, dígale que igual que a usted, igual que a David, igual que a Daniel, la plataforma de Alma Radio, Dios ha puesto este emisor en nuestra mano con el fin de educar, y que hay muchos, muchos, muchos judíos, nacidos en Latinoamérica, que necesitan oír este mensaje, ese estudio que tiene, el que tiene David, y que igual que David, envía a David esta plataforma tan abierta para servirle a él también. Ok. Ok. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Yo quiero referirme en la parte final al trabajo que ha desarrollado y desarrolla Baruch en las redes sociales. Ustedes pueden ver sus conferencias en YouTube, traducidas a más de 20 idiomas. Glorioso. Obviamente él no habla español, no habla nada de español, pero sus mensajes están traducidos en las redes sociales, lo repito, a más de 20 idiomas. Si usted es judío, y acaba la pregunta para Rabino, Rabino, ¿qué les puedes decir tú a los judíos que no creen en Yeshua y han escuchado este mensaje? ¿Qué les dirías desde lo más profundo de tu corazón a nuestros hermanos? Baruch. David, me gustaría saber. ¿Qué has dicho a los judíos que escuchan a ti en todo el mundo? ¿Qué hay en ti en el corazón? ¿Qué quieres decir? Es suelen. Que es suelen. Es suelen. El corazón de tu corazón, un corazón de suelen. Y hacer lo que Dios nos da, y hacer lo que Dios nos da. Para hacer lo que Dios nos da. No porque yo dije algo. No condenado o algo de algo conmigo. No condenado a nadie y lo que Dios nos da. Y ser de alguien. Cómo, y ser. Lo que Dios nos da pas. Es lo que está en el corazón de él es que el pueblo de Israel conozca las escrituras, lean las escrituras, lean el libro que nuestros padres han dejado a nosotros y que lean estas escrituras con corazón abierto y pregunten a Dios que les dé entendimiento para poder entender lo que están leyendo con todo el corazón. Amén. 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 Sí, verdaderamente. Pero en fin, gracias a Dios. Muy bueno. Muchísimas gracias. Sonia, muchas gracias a todos. Encantada de conocer a David y a la honorable persona que está ahí con nosotros, Pastor Champan. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Cablecio, abrazo. Wow. Listo. Bendiciones.